Nylon Nylon Tela Cámara Harina con manteca Que lo cuidan mucho viejo Música Madera con nylon Tela y chancleta Oye maletero Sube esa maleta Maleta con nylon Cuchara y chancleta Con tantan javas Cuchara y garrito Dojón de tu vaso melón Maleta con nylon Cuchara y chancleta Oye Era la maleta de Guillermo Trujillo Era la maleta Era la maleta Maleta con nylon Cuchara y chancleta Hierro Lo naito Y dice que lo que traia era La maleta Oye Ni te cuento Cuchara Aquello era mucho La chancleta Se gusta el afredito que hasta el piano Cazones Se lo querian llevar Chicharrones Música 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 ¡Vamos! 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 La maleta y el saxofón ¡Oye, oye maletero! Abraceme en baracunillo Traigo los nailones La maleta y el saxofón Abre esa maleta maletero Y el robo a un pox, se verán Y para que cojas Y lleven Chau, chau. Chau.